Muy interesante lo meteorológico desde luego esta semana, vamos a hablar de todo ello con José Calvo de Meteo Sojuela. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Silvia? Bueno, bienvenido una semana más a O7 Magazine. Oye, creo que ya Emet ha hecho balance de esa primavera, hemos iniciado también el verano esta misma semana. Sí, y hemos sobrevivido a la primera ola de calor del verano que no estuvo nada mal. Bien potente. Ha sido de las más tempranas, muy intensa y además con bastante fuerza. Pues sí, como bien dices, el día 21 fue la rueda de prensa de la Agencia Estatal de Meteorología y se ha hecho balance de lo que ha sido la primavera en nuestra región. Y en cuanto a temperaturas, se ha comportado con un carácter muy cálido hasta 0,8 décimas de grado por encima de lo habitual y además veníamos de un marzo y un abril bastante fríos, mejor dicho, marzo fue frío, abril normal, pero el que ha descalabrado todas las previsiones de primavera ha sido mayo con temperaturas superiores en 3 grados a lo que suele ser lo habitual. Y en cuanto a precipitaciones, nos ha pasado igual. Veníamos con abril y marzo que han sido húmedos y sin embargo mayo ha sido bastante seco, de manera que el carácter al final de la primavera ha sido normal. Los hechos más destacables que decía Emet de esta primavera, la nevada del 1 de abril, que afectó a prácticamente toda la región, el siguiente hecho más relevante fueron las tormentas de la primera quincena de mayo, tormentas que vinieron acompañadas de bastante aparato eléctrico y de precipitaciones. Otro hecho relevante fue el episodio de calor de finales de mayo, un episodio muy temprano con temperaturas que superaban los 35 grados en el valle, con abundante cálima. Y para finalizar, la ola de calor que hemos tenido el fin de semana pasado, que aquí te he puesto cuáles son las características, que son las temperaturas deben superar los umbrales en ciertas estaciones de referencia, en el valle tienen que superar los 36,8 grados y en la ibérica los 32 grados de máxima, y al menos tres días consecutivos. Y te he puesto ahí unas barras en las que aparecen las temperaturas que vivimos durante el sábado, que fue el día más caluroso, con esos 41,9 grados que se alcanzaron en Lájera. Pero es curioso porque la temperatura en Logroño del sábado fue de media los 32 grados, que es una barbaridad. Y de hecho, ya está constatada como una de las olas de calor más intensas, tempranas y extensa, porque ha afectado a muchísimas provincias. Y en cuanto a qué sucedió debido a esta ola de calor, pues desde luego hay que hacer referencia a los incendios que se han producido en Navarra. Y de hecho, hay fotografías, como puedes ver, de esta de Raquel desde Rico de Soto, esta otra de Clara desde Alfaro, ahí vemos los terrenos humeantes con esos cúmulos nimbos, y esta de Emilio, con ese humo, también desde Calahorra, es que se han quemado 10.000 hectáreas, que es una barbaridad y una pena. Pero bueno, es lo que tienen estas olas de calor tan intensas. También hemos visto, sobre todo durante el sábado, la aparición de estas nubes de tormenta, estos cúmulos nimbos también formados, que veía Carlos desde Fuenmayor, y este mismo cúmulo nimbos desde el Ardero lo captaba Verónica, con esa forma de yunque, que decimos que denominamos cúmulo nimbus incus, que acaba ya aplanado, ese es el crecimiento final, una nube muy fotogénica. Más cúmulo nimbos vimos en Alfaro, en la siguiente imagen de Kiko, otro cúmulo nimbos muy bien formado, con esa zona de crecimiento y el azul en contraste del cielo, y ambiente muy tormentoso. Se vivía también en Yuso, en la siguiente imagen, que nos mandaba Adrián desde esta zona, fíjate qué nubes tan amenazantes, y que de hecho dejaron tormentas, tormentas que fueron principalmente secas, pero aún así, en algunas zonas, como en las siguientes imágenes que vamos a ver de Raquel, han dejado precipitaciones, y han dejado precipitaciones también a lo largo de esta semana, en Alfaro se recogió hace un par de días, seis litros, una tormenta muy localizada, y es que las tormentas es lo que tiene, deja precipitaciones muy intensas, pero en zonas muy localizadas. También vinieron con abundante aparato eléctrico, como esta imagen que pone Lorenzo, pero es de José Javier, desde la zona de Cervera, rayos captaba Laura desde Logroño, en una tormenta que hubo el viernes, y que dejó imágenes tan espectaculares como esta, la zona de abajo, la zona de Villa Mediana, hacia Rioja Baja, este rayo caería por la zona de Arnedo, y ya mirando hacia el norte, con Logroño enmarcando este rayo, de nube a nube, que dejaba esta imagen tan bonita, y los siguientes rayos son de nube a tierra, seguramente esto iría en tierras de Navarra de Álava, y marcadas por las dos torres de Logroño, la verdad es que son imágenes, las de los rayos, siempre espectaculares. Difíciles de captar, como siempre también, esas imágenes, hemos tenido un poquito de todo esta semana, esa ola de calor que arrasaba, desde luego el sábado, y esas tormentas. Sí, bueno, las imágenes de rayos nocturnas son algo más fáciles, en realidad es tener un disparador con el obturador abierto y esperar a que se meta, y después buscarla. Las de día son más difíciles, pero bueno, con los teléfonos móviles que tenemos hoy día, en modo vídeo, extraes el fotograma y tienen magníficos rayos. Ya no hay misterio en captar rayos, sino el más importante, que es colocarse donde va a aparecer el rayo, no encima, que te puede dar. Claro, ¿no? Que es toda una técnica, que no es tan sencillo, desde luego. Así es, y una vez acabada la primavera, hacemos el balance del verano que viene, que comenzó, ha comenzado este pasado martes, 21 a las 11 y cuarto aproximadamente, solsticio de verano, que es cuando el sol incide más perpendicular sobre el hemisferio norte. No quiere decir que el sol esté más cerca, por eso se produce calor, de hecho, ahora estamos en las distancias más alejadas, sino por la perpendicularidad de los rayos sobre el hemisferio norte, que es donde nos encontramos nosotros. Y en cuanto a las previsiones para el verano, nos indican los modelos que en cuanto a temperaturas van a ser superiores a lo habitual, sobre todo en zonas del Valle del Ebro, parece que van a ser un poquito más suaves en la zona norte, y precipitaciones, pues ya vemos que esos colores ocres indican que van a ser precipitaciones inferiores a lo normal. Un verano cálido y un verano seco, que es lo que se espera en principio con las previsiones estacionales. Esperemos que fallen. Bueno, pues ahí están esas previsiones de cómo va a ser este verano. Veremos, veremos cómo se comportan. ¿Qué más tenemos por ahí, José? Bueno, pues después de las tormentas, llegó la calma y llega otro fenómeno muy asociado a esa humedad matinal, que son las nieblas. Las nieblas del Valle, como las que vemos ahí en Matute, imagen de Carmelo, aparecen más nieblas matinales en las siguientes imágenes, desde la zona de Moncalvillo, nieblas orográficas, en primer plano. Y fíjate al fondo, que se ve esa barra de cierzo sobre la Sierra de Cantabria, se ve muy bien ahí, porque además es que han soplado vientos del noroeste, que es lo que ha servido para bajar las temperaturas a lo largo de la semana. Esta barra de cierzo se veía así de bien desde la zona de Briones, imagen de José Ángel, y ahora con esa nubosidad de tipo bajo, muchas veces, lo hemos visto en otras ocasiones, se cuela en la luz del sol y forma esos haces luminosos que dan lugar a los rayos crepusculares, en este caso desde Aro, también imagen de José Ángel, con esos campos de cereal ya agostados. Rayos crepusculares hemos visto en los sotos de Alfaro, imagen de Juanma, marcando el río Ebro. En la zona de Cornago está imágenes de Arancha, un amanecer, aquí ya ves que, como suele ser habitual en Río Jabaja, pues hay un poquito menos de nubosidad y eso que este año está lloviendo, no está nada mal, casi te diría que como en esta zona de la Rioja Media, este bonito amanecer de Laura, con esos estratocúmulos, con ese sol teñido, con esas nubes teñidas de rosa y es que hemos disfrutado de atardeceres y amaneceres simplemente espectaculares. Aquí podemos ver Lorenzo, un clásico desde Zcaray, esos altocúmulos y altoestratos teñidos por esa luz del sol al amanecer, y hemos visto atardeceres como este de Logroño, también con altocúmulos o también pueden ser nubes de tormenta, cumulonimbos que ya se han deshecho y que dejan estas bonitas imágenes que también captaba una muy buena seguidora del programa y que vamos a poder ver ahora la imagen, muy bonita además, muy bien captada. Silvia, sé que sigue el programa. Bueno, te decía que no es nada fácil y yo no soy muy buena fotógrafa, pero bueno, se intenta. Bueno, no ha quedado nada mal, además, sobre todo, has captado muy bien el momento oportuno, porque lo más difícil de eso es que se producen unos minutos este contraste de colores, enseguida que pasa o se mete el sol, desaparecen los colores, se mantienen las nubes, pero no con el color, con esta intensidad. Así que, enhorabuena que te ha quedado muy bien. Bueno, bueno, me voy contenta, me voy contenta. Desde luego, he estado un cielo precioso ese atardecer en Logroño y no me resistía a sacar el teléfono móvil. Eso, anímate a sacar mucho más y animamos a todos los telespectadores a que también lo hagan. Claro que sí. Hemos seguido viendo otras imágenes como estas nubes altas, estos cirros y estas estelas que se mantienen. ¿Te acuerdas, Silvia, qué significa una estela de avión mantenida? No lo recuerdo. No, no me acuerdo. A final de curso me está sacando ya el examen de final de curso y no lo recuerdo. Bueno, pues significa que hay humedad en capas altas y que generalmente se asocia a la llegada de frentes, a cambio de tiempo. Y esa imagen es que es muy bonita porque se ven muy bien esos cielos velados, esos cirros y esa estela mantenida. Son nubes prefrontales que no solo anuncian cambios de tiempo sino que en las siguientes imágenes vamos a poder ver que también dejan estos amaneceres y estos atardeceres tan bonitos. En este caso, imagen de Rafael desde la zona de Juven Mayor había un poquito de calima. También por eso se ve el cielo, el sol, que ya te decía en otras ocasiones que son buenos momentos para tomar imágenes del sol. Y otras nubes que hemos podido ver son las lenticulares, imágenes de esta mañana mismo, imágenes de nubes asociadas al impacto de la masa de aire de los vientos, mejor dicho, sobre las cordilleras y que van moldeando estas nubes altocúmulos lenticulares y que nos captaba así de bien José Javier desde la zona de Cervera. Y para despedir he traído dos imágenes de la luna, una creciente desde Alfaro, imagen de Kiko, lo que más me gusta es como esa nubosidad, ese velo de Cirrus y una y otra para finalizar totalmente espectacular, como no, de Eduardo, siempre preparado, buscando los enclaves más increíbles para poder mandarnos esta imagen de la luna llena sobre el castillo de Clavijo. La verdad es que vale su peso en oro, es un fenómeno. Es una preciosidad de fotografía, desde luego es una maravilla, maravilla captar esa luna con el castillo de Clavijo. Bueno, vamos con las previsiones ya para este fin de semana, José. Vamos allá. Vamos a ello. Y traigo buenas noticias, bueno, depende para quien, para el que busque piscina algo menos, pero es verdad que este fin de semana por lo menos vamos a respirar y es que en capas altas en estos colores azules son zonas de inestabilidad, tenemos un poquito de aire en capas altas y en superficie tenemos el anticiclón retirado que va a permitir que algunos frentes rocen durante el fin de semana en nuestra región, lo cual va a hacer que los cielos abunden la nubosidad e incluso haya precipitaciones. Vamos a verlo un poquito por días, quizá el viernes sea el día más tranquilo, va a seguir habiendo algo de nubes, pero no demasiadas, sobre todo en zonas del oeste de la región. En el resto, los cielos van a estar más despejados y fíjate qué temperaturas, ya podemos respirar en torno a los 28 grados de máxima, ya que los vientos dominantes van a ser de oeste-noroeste. El sábado se complican un poquito las cosas porque nos llega ese frente que veíamos antes en el mapa y los cielos estarán más nubosos, es probable que se desarrolle nubosidad de evolución en zonas de la ibérica y que algunas de estas lluvias que se esperan sean en forma de chubascos y tormentas, sobre todo en la segunda mitad del día, pero conforme pase el frente el tiempo se va a tranquilizar. No es que vaya a estar todo el sábado lloviendo, pero sí que habrá nubosidad más abundante. Y al domingo se nos queda también un tiempo variable con nubosidad más abundantes en zonas del oeste de la región, con algunas lluvias conforme pase el frente, que pueden tener carácter de tormenta y con menos nubosidad hacia el este o hacia la Rioja Baja. Las temperaturas incluso un poquito más bajas. Así que este fin de semana, aunque no vaya a hacer mucho sol, sí que vamos a poder respirar y las temperaturas estamos en junio, aunque haya nubes, el sol siempre calienta. Oye, has dicho varias veces el verbo respirar, deduzco que el fin de semana pasado fue complicado para ti, como para todos, la verdad, pero bueno, se sobrellevó, ¿no? Y es que como alguna redactora de aquí, de la A7, tuvimos bodas y ya sabes que en las bodas tenemos que ir con nuestros trajes y hay bodas que no se olvidan, por ejemplo, el fin de semana pasado. Bueno, depende, hay algunos que les toca mucho frío y tampoco se olvidan, también suele pasar. Bueno, José, que te espero la próxima semana, a ver qué tal va este fin de semana en el que vamos a respirar. Muy bien. Muy bien, José, nos vamos con esas fotografías tan bonitas. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!